¿Tenemos autorización de continuar? Bueno, buenos días. Vamos a comenzar este panel tercero en el seminario 6 de Acústica, La Edificación, Normativa, Materiales, Instrumentación y Control. Este panel va a ser sobre software, software para la acústica. La primera presentación va a versar sobre cómo analizar y predecir aislamientos acústicos con precisión. Tenemos con nosotros a Salva Domingo, que es director técnico de Blue Noise y responsable de desarrollo de Noise Lab. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Algunos ya nos conocemos. Lo primero, casi como el resto de ponentes, ¿no? Agradecer la invitación a participar en esta jornada y especialmente a mí personalmente me alegra mucho el que se nos ofrezca la oportunidad de hablar en estos foros, sobre todo viniendo de áreas más innovadoras o de momento poco sometidas a rigor de estar estandarizados los métodos que empleamos, en parte. Sí, sí, lo tengo aquí. Gracias. Bien, yo es cierto que de lo que en el marco que estamos ahora para hablar es relativo a software para, en este caso, acústica en la edificación. Pero mi intención no es hablar tanto del software, sino entiendo que lo que más puede ser interesante aquí, que es hablar de lo que hay detrás de ese software. ¿Qué es lo que hace que podamos calcular lo que calculamos? Entonces, mi intención es, primero, plantearos el problema. No sé cuánta gente empatizará con ello, en el sentido de que es el problema al que se enfrenta día a día. Plantearemos el problema y veremos cómo lo solucionamos. Después, el software es un medio, es un facilitador que agiliza los cálculos y facilita la interacción con los datos. Pero creo que en la ocasión, el foro este, lo que nos permite es poder hablar un poco más de las entrañas. A la vez, voy a intentar hacer el esfuerzo, que no sé si será, al final, bueno o malo, pero voy a intentar explicar más que ir a fórmulas que queden claros conceptos o nociones. Después, en otro momento, en otros foros, pues podemos entrar a profundizar, tanto en manejos de software como de ir más allá, ¿no?, de los conceptos. El problema del que voy a hablar es el de resolver aislamientos acústicos en situaciones reales. No estamos hablando de casos de diseño sobre el papel o sobre el ordenador, sino que hablamos de situaciones de rehabilitación locales que ya están insonorizados y aún así no da lo que tiene que dar, problemas en los que parece que el aislamiento da, pero las inmisiones luego de las actividades a los colindantes fallan. Entonces, cuando llegamos a los ingenieros que nos dedicamos a resolver estos problemas, llegamos al caso de campo, pues resulta que la información que podemos recabar habitualmente es muy parcial. Tan parcial que nos sirve de poco a la hora de poderla usar como parte real para determinar las soluciones que vamos a aplicar. Os pongo el ejemplo, ¿no?, este. Imaginémonos, tenemos dos recintos, ya os digo, todo muy en abstracto, pero lo podéis aplicar a cualquier caso. Un bar con un colindante, un dormitorio encima, un zaguán al lado de un supermercado. Entonces, el problema que tenemos es conocer realmente las vías de transmisión del sonido de un lado al otro y además saberlo por frecuencias. Eso es lo que necesitamos conocer a priori para poder determinar, pues, falla más por esa pared, es más por esta otra. Claro, normalmente, ya solo por experiencia acumulada, por sentido común y por un manejo también del background teórico, el problema a veces no parece tan complejo, ¿no? En locales desnudos, pues, obviamente, la vía de transmisión principal normalmente es el espacio colindante entre los dos recintos. Entonces, pues, caso típico, un local diáfano en bruto y se tiene que generar un aislamiento, pues, le vas a plantar un techo acústico, si quieres aislar contra el vecino de arriba, como vía principal. Esto no hace falta disponer casi ni de mediciones previas para poder intuir eso. Pero, claro, una cosa es cualitativamente saber eso y otra es cuantitativamente llegar a decir según qué vaya a poner, a cuánto aislamiento llegaré y por frecuencias y qué va a dar y con precisión. Claro, esa información no nos la aporta la medición de aislamiento global, según norma, porque es una información global de un conjunto de energía en un recinto, como se transporta al otro por todas sus vías. Entonces, necesitamos desgranar esa información. Además, el problema se va acomplejando, porque, claro, cuando comenzamos a insonorizar esas vías de transmisión más obvias, el problema se va acomplejando muchísimo. Una vez planteamos que ponemos un techo acústico y, además, cada día tenemos mayor reto en cuanto a conseguir buenos aislamientos, elevados aislamientos, pues dan un salto de un aislamiento global, en términos globales, pues que se mueva entre 45, 50, 52 decibelios A, un DNTA, por ejemplo. Claro, tú le pones un techo acústico y das un salto, quizá, no sé, rondas los 60, pero a partir de ahí empiezan los problemas. ¿Qué le pongo ahora? Si tengo que llegar a 70. Menuda pregunta. Le tengo que poner más techo acústico, es una cuestión de paredes. Además, ya no es solo eso, porque el problema ya encima viene al tratar subconjuntos. Es decir, en este dibujo lo que trato de plantearos es, ya no la cuestión de si es el techo contra esa pared, es el techo o el conjunto de estas dos paredes, o suelo más techo frente a todo lo demás, cuando las posibilidades se empiezan a multiplicar, la combinatoria es elevadísima. Entonces, claro, llegamos a tener un impedimento tremendo de utilizar, de resolver el problema. No sé si es un problema que sufrís, ¿os suena el problema? Sí, bien. Bueno, pues este problema, como lo sufrimos mucho, pues el caso es que teníamos que tratar de darle una solución. Claro, y el problema tiene consecuencias. Las consecuencias de no entender bien el problema son, la primera, que realizamos un análisis poco certero. Cuando digo análisis poco certero, en modo alguno estoy queriendo decir que se desmerece lo que aporta una medición según norma. Al contrario, esa medición es perfecta, pero esa medición es una temperatura. Me dice cómo estoy, pero no me dice, no me da una radiografía, no me aporta información certera de quién es quién dentro de esa información. Es una información de conjunto. En ese sentido, digo que es un análisis poco certero. Es poco certero para los datos que yo necesitaría como ingeniero para realizar unos cálculos y realizar unas estimaciones. Claro, si además no tengo ese análisis poco certero, en ese sentido que comento, lo que nos lleva es a que aumentamos la incertidumbre. Pero claro, ya no hablo de la incertidumbre de un método de medición. O sea, nos obsesionamos con el más o menos 2 decibelios en 800 hercios, pero el grado de incertidumbre que me aporta querer trabajar el análisis y predicción de aislamiento futuro en un local in situ, solo basado en una curva de aislamiento global, la incertidumbre de querer manejar esa información para obtener unos resultados de eso, es infinitamente superior a la incertidumbre propia de la medición. Entonces, obsesionarnos con esa incertidumbre para resolver el caso, tenemos mucha incertidumbre por no aportar ya no una información más precisa. Lo que quiero decir es que intentar tener mayor precisión en ese dato no nos sirve para resolver el problema. Tenemos que buscar otras vías de solución. Y luego, al final, pues claro, si no tengo un análisis certero de por dónde viene el problema, pues la predicción que haga se mueve en un término de aleatoriedad. Y peor predicción, pues implica peor estimación de medidas correctoras. O sea, es una cadena de consecuencias. Y las consecuencias de no resolver ese problema bien, pues la primera es que no conseguimos el resultado previsto. A mí, vamos, una cosa que nos debería llamar la atención es cuando realizamos estudios, no estudios teóricos, sino estudios en base a locales construidos, que realizamos un análisis, queremos dar una predicción de lo que va a suceder a futuro según tome ciertas medidas correctoras, un trasdosado con una cámara de X, una solera flotante de esta manera. Al final, deberíamos, con un margen de error, evidentemente, y una incertidumbre, pero deberíamos tratar de decir qué resultado va a dar eso, y no en términos globales, sino por frecuencias. Además, si no somos capaces de hacer eso, el mecanismo habitual de trabajo en el día a día es sobredimensionar. Está claro que uno, por razón de que existen incertidumbres, debe intentar aplicar cierto sobredimensionamiento a sus soluciones, o es aconsejable siempre que pueda. Pero, claro, una cosa es eso, y otra cosa es por no tener, porque no es culpa de uno, no sabe en qué peso queda el balance ese de transmisiones, a lo mejor inviertes el doble de recursos en espacios y en dinero, en materiales, en una vía de transmisión que ya está resuelta frente a otras, que son caminos principales ahora mismo. Entonces, claro, las obras se pueden llegar a sobredimensionar muchísimo. Si tenéis experiencia de campo, os habréis encontrado casi seguro con el típico caso de un techo acústico, falta otro techo acústico, falta otro, y aquello avanza lentísimo, ¿no?, la solución. Y el otro problema es no aprender, o aprender equivocadamente, y esto lo digo como experiencia propia mía. A mí me ha pasado que, mientras tratas de sacar información útil para ti del comportamiento de las cosas in situ, en base a lo que tienes, que es esa información de curvas de aislamiento global, tratar de ahí, de los resultados finales que suceden, deducir, ah, pues cuando pongo esto, esto funciona de esta manera, y esto hace así, claro, si realmente no es eso lo que está sucediendo, tú estás empezando a tener un acervo de soluciones y de experiencia que va desviada. Ahora, pongo un caso para que se entienda lo que quiero decir. Los pilares. En muchas obras hay una… bueno, hay un… Vamos, típicamente se dice, los pilares, hay que trasdosarlos, ¿no? Cuando tengo un problema de ruido aéreo entre dos recintos, habitualmente, no digo que sea siempre el caso, pero en un porcentaje muy elevado, los pilares, su contribución al paso de ruido de un recinto al otro es pequeño en relación a otros elementos de vía de transmisión. Los pilares, claro, cuando yo empecé a trabajar en acústica, a mí lo que se me hacía ver era que era lo primero que tenía que tratar cuando llegaba a un local. Lo primero, los pilares. Y con esto no vamos a aumentar aislamientos. Luego, cuando tú consigues ver de verdad información de cómo se comportan las cosas y empiezas a tener una batería de 100, 200 sitios analizados y ves cosas que suceden siempre de la misma manera, empiezas a ver las cosas de otra manera. En el caso de los pilares, pues, ¿qué sucede? Sí, el pilar es un elemento mucho más denso que una pared. La pared es más transmisor del ruido, pero no es el que recoge el ruido aéreo. Hablo de ruido aéreo, no un ruido de un impacto. El que me va a recoger el ruido aéreo con mayor facilidad va a ser la pared, que luego, si está muy conectada al pilar, el pilar lo transmitirá. Pero si yo necesito actuar desde mi recinto, yo tengo que trasdosar la pared, no el pilar, si quiero evitar ese paso de ruido, habitualmente. Bueno, pues, a eso me refiero, con el no aprender de la experiencia que uno va teniendo, no sacar datos en limpio correctos, ¿no? Y empiezas a desviarte. No sé, pues, es como si tienes un mal profesor de matemáticas, pues, al final no sabes de matemáticas. Y, al final, todo eso es, pues, que no... Realmente, mi experiencia personal también, en ese sentido, y la comparto, es que no sales de ese círculo en el que no llegas a avanzar, no ser excelente, pero por lo menos buscar el siempre ir un poco más allá, aprender cada vez un poco más. Y entonces, claro, es una especie de ciclo en el que solo mides, haces cosas, no sabes muy bien las conexiones por dónde vienen, y bueno. Con todo eso, como experiencia pasada, pues, el afán que nos movía era buscarle una solución al caso. Y dimos con una, que es nuestra solución. Puede haber otras, pero también hay que pensar que es una solución que viene a tratar de resolver un caso real de forma factible, ¿vale? Esa es la clave, creo yo. Entonces, hay un compromiso entre el grado de certidumbre de lo que estoy midiendo, que es elevado para el contexto en el que uno realiza el trabajo, pero que hay que entender que se puede llegar a mejor precisión en el dato. Sí. Es interesante emplear más horas midiendo o buscar mayor, bajar la incertidumbre, eso. Bueno, hay un punto de equilibrio ahí, pero esto no se va a entender bien si no se sabe qué es lo que se está midiendo. ¿Cómo resolvemos el problema? Bien, pues, el problema básicamente lo resolvemos atacándolo desde una vía diferente a las que habitualmente buscamos, ¿no? Por ejemplo, Lord Reilig y von Helmholtz, o como se pronuncian, los dos ya en sus tratados hablan del concepto de reciprocidad acústica. La reciprocidad acústica no es más que llevar al campo de la acústica el concepto de reciprocidad de la física en general. Es un concepto inmanente en la naturaleza. Y ahora, luego, o sea, el foco lo voy a intentar poner en que se entienda cómo se realiza el método de medición. Porque, claro, para que se entienda, aquí lo que hacemos es realizar una medición in situ, que va más allá de la medición de aislamiento, de la que hablaba antes el compañero de Bruegel, y en la que recabamos una serie de información que nos va a permitir conocer esas vías de transmisión en la realidad in situ. Bien, el concepto de reciprocidad acústica, para lo que nos interesa, es para entender que podemos ir desde lo más básico. Si yo tengo un punto en el que tengo una presión sonora, una variación de la presión sonora, tengo una presión sonora que induce en otro punto del espacio una vibración de partícula, si yo sustituyo esos puntos del espacio y pongo esa presión en este otro punto, en este primer punto me va a producir exactamente la misma velocidad de partícula. Ese es el principio más básico básico del que estoy hablando. Claro, esto resulta que puede ir mucho más allá. Y, en concreto, Lord Riley, en su tratado de Theory of Sound, lo que demuestra es que esta reciprocidad acústica aplica también a sistemas con dumping, con amortiguamientos. Es decir, que yo no tengo por qué concebir un espacio etéreo en el universo, en el espacio exterior en el que tengo esos otros puntos. Bueno, ahí no aplicaría porque no hay moléculas que me lleven la vibración, ¿no? Pero no hablo de un espacio infinito, sino que en un sistema con elementos en medio, aplica también. Se pueden... Claro, tampoco el objetivo ahora es hablar solo de la reciprocidad acústica. Tengo que ir dando pinceladas de cosas, pero simplemente que se entienda que os podéis plantear situaciones en las que dices, aquí la reciprocidad no aplica. No, lo que no aplica igual puede ser las mismas condiciones de contorno. Pero si uno regulariza eso, si uno normaliza su situación de contorno en esas dos formas de entender una transmisión de energía, la reciprocidad funciona muy bien. Y además lo puedo decir sin miedo porque es... Va a sonar un poco friki, pero es bonito. Es bonito ver cómo en la práctica lo mides en sitios de tu día a día y aplicas esta corrección de situación de contorno y cómo encaja. Cómo encaja y cómo llegas a ver, por ejemplo, en última instancia, que el aislamiento medido en ambos sentidos, existe un aislamiento recíproco que es exactamente el mismo, visto de un lado al otro que del otro al uno. Y eso se extrae simplemente de datos empíricos. No estás forzando ningún número. Claro, tampoco sé si os habéis visto en el caso, pero habitualmente cuando tú mides un aislamiento de un lado al otro y del otro al uno, habitualmente no se corresponden, no son iguales. Sin embargo, si tú ajustas unas condiciones de contorno, sí son iguales. Bueno, pues, bueno, solo por curiosidad, este señor es Lord Riley y este es Von Henghoff. Pues, la inspiración viene de ahí. Y luego, también viene, en este caso, pues, hablo de mi caso personal, de dónde ha venido esto, ¿no? Me hice con un aparato de esta compañía. Bueno, el aparato en sí es esto, ¿vale? Este aparato se utilizaba para, a principios del siglo XX, se utilizaba para detectar aguas subterráneas por parte de ingenieros de minas. Y simplemente consiste en una varilla con la que van escuchando por los sitios y van detectando por dónde viene el agua. Bueno, el caso es que yo me empecé a llevar el aparato este a las mediciones de campo y empecé a escuchar las paredes, los suelos, los pilares, y resulta que, de una forma cualitativa, estabas recabando información. Era, pues, como, no sé, si te pones a masterizar música, pues, estabas escuchando las pistas diferentes y empezabas a entender, joder, claro, si es que tengo un problema de graves y tú lo buscabas y escuchabas perfectamente el grave en un sitio. Esto, por ejemplo, me ha gustado lo que apuntaba antes Amelia en su presentación, cuando esa prueba en la que resulta que es que han medido una vibración, están midiendo en vibración en pared y presión sonora en el recinto, o, bueno, el aislamiento, he medido en base a datos de presión sonora, y resulta que hay una correlación exacta entre la vibración y la presión. Claro, o sea, si es que lo que estás haciendo es trasladar una energía, un movimiento de un lado al otro, y tiene que haber, por necesidad, una correspondencia. Y si no la hay en frecuencias es porque existe una modulación. Disculpa, soy teleco y aviso en todo filtros y sistemas de paso de información, pero puede haber una modulación en frecuencia por un sistema, de acuerdo, pero hay una correlación directa, o sea, eso es así. Entonces, vale, a partir de aquí lo que ya hicimos fue empezar a, eso que intuíamos ya cualitativamente, vamos a llevarlo a lo cuantitativo. Entonces, claro, sustituimos esto por el uso de acelerómetros y equipos analizadores, como toca, y, de una forma, desde lo empírico y a base de un montón de casos, empezamos a ir puliendo y desarrollando un método de medición. Lo que voy a tratar de explicaros es en qué consiste ese método. De momento tenemos dos conceptos sobre la mesa, reciprocidad acústica y que voy a utilizar la medida de vibraciones en las superficies de los elementos constructivos como forma, herramienta de deducir qué pasa con mi aislamiento a ruido aéreo. Tengo un cambio de paso de la vibración al medio aéreo, a la presión sonora. Pues, fijaos, mi local emisor, voy a considerarlo en este caso, para el ejemplo, supongamos que yo tengo un local que tratar, que es el de abajo. Salvo, perdona, tenemos cinco o seis minutos más, con lo cual te tienes mucha prisa. Ah, vale, sí, no queda mucho, ¿eh? Vale. Pues, pensaba que eran cuarenta y cinco minutos. Ah, perdón, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? Ah, vale. Perdón, me he equivocado. Vale, bueno, vuelvo a bajar la velocidad. Uf. Sí, sí. No, había dicho que me quedaba poco, pero lo que estaba pensando era en acelerar aquí, que no se notara. Bien, supongamos que mi recinto emisor es el que tengo abajo y mi recinto receptor es el que tengo arriba. Yo quiero resolver el aislamiento del emisor de abajo, con respecto al de arriba. ¿Cómo utilizo la reciprocidad acústica? Pues, me llevo mi fuente de ruido aéreo. Es un sistema que, al final, todo esto va a ir una medición de aislamiento que va a meter ruido aéreo al sistema para evaluar qué aislamiento tengo. Luego, yo al sistema lo tengo que alimentar con ruido aéreo. Si lo alimento con impactos, mal voy, porque el comportamiento, o sea, la respuesta del circuito no es el mismo. Pongo ruido aéreo, el mismo que voy a tener emitiendo luego abajo, cuando mido el aislamiento. Lo pongo arriba, en el supuesto receptor. Ese ruido aéreo baña de energía todo el recinto. Es realizar como la medición del aislamiento dada la vuelta. Va a poner en excitación a todos sus elementos estructurales, en mayor o menor medida. Y, con respecto a mi recinto emisor, evidentemente va a poner también en excitación todo el recinto emisor. Pero, lo que quiero que os quedéis es con la idea, que trato de describir con los colores, de que me voy a fijar solo en uno de los elementos, el que sea. No voy a entrar a las profundidades del método de cómo discretizo zonas y eso. Hay todo un procedimiento de cómo hacerlo. Me quedo con esa idea. A lo que voy es a que el recinto, una cantidad de energía, está yendo desde el recinto emisor ahora de arriba, a hacer vibrar la pared esa que se ve dibujada abajo, en rojo. Pero, esto lo que quiere decir es que, por reciprocidad, cuando yo ponga mi fuente abajo, habrá una cantidad de energía que se irá por ese elemento, que pondrá en vibración todo el recinto de arriba. Bien. Pues, yo vuelvo atrás aquí en el dibujo, y lo que hace el método es, utilizando una sonda de medición, bueno, esta sonda lo que hacemos es que, simplemente el concepto es tener un acelerómetro en suspensión dentro. Aquí voy a lo que decía de la practicidad. Hombre, si mido con un acelerómetro en valores absolutos perfectamente, puesta su cera, de abeja, puedo medir mejor, sí, pero es que yo necesito hacer cien mediciones, en poco tiempo. Entonces, pongo un acelerómetro en suspensión, que me va a producir un filtrado y una modificación de la señal, pero yo lo que necesito son datos relativos entre sí. Al final de todo mi sistema de ecuaciones se despejará. Eso. Entonces, con la sonda de medición, lo que hago es realizar un muestreo de la energía vibratoria en esa pared que veis dibujada abajo, en rojo. Evidentemente, estoy recogiendo también niveles de presión sonora arriba, niveles de presión sonora abajo, pero yo ahora tengo un dato que no tenía antes, que lo que hace es relacionarme la cantidad de energía que tengo entre los dos sistemas de presión sonora con una cantidad de energía vibratoria solo a través de un elemento. Y esto lo podemos extrapolar a cada una de las superficies del recinto. No sé si se entiende suficiente. Dicho así, y por eso he añadido alguna diapositiva en la que se ve de otra manera. Fijaos. Parece mucho, pero no es mucho. Es lo mismo. Mirad, a lo que voy es a que, si esto se ha conseguido que se entienda un poco, lo que estamos hablando es de que tengo dos volúmenes de aire que están interconectados entre sí a nivel de transmisión de energía acústica por sus diversas superficies. Y todas esas superficies, lo que yo no conozco, en el caso real es muy complicado conocer eso, de verdad, es toda la maraña que tengo en medio de interrelaciones. Pero yo lo que necesito saber es cuánto entra mi circuito por un lado y cuánto sale por el otro. Entonces, eso mismo que veíamos aquí arriba es lo que os voy a tratar de dibujar aquí. Yo, a través del recinto emisor de la izquierda, la cantidad de energía que le entre al sistema, ruido aéreo trasladado a vibración que pasa a través de esa superficie, que se vierte en el recinto receptor por todas sus superficies. Y eso sucede para cada caso, para cada una de las superficies. Y, de vuelta, tendríamos lo que se planteaba en este dibujo. Esto es la vuelta, que es lo que se ve aquí. Al final, lo que se consigue por N iteraciones es que el conjunto en negro trató de dibujar lo que es la contribución de todas las energías. Toda la energía que acaba llegando al recinto receptor, que es la presión sonora total que yo mido de recepción, el L2, resulta que yo ahora ya la tengo discretizada por superficies. Esto es lo que se hace. ¿Por qué? Porque yo he aplicado el total y he ido midiendo en cada una de esas superficies, he ido capturando la cantidad de información. De tal forma que cuando le doy la vuelta, yo ya tengo por donde se va cada cantidad de energía. Bueno, esto es lo que hace el sistema. Nuestra solución, os lo acabo de enseñar, la planteamos de esta manera. Porque, claro, la teoría es una cosa, lleva su rigor, pero luego al campo tenemos que ir con soluciones. Entonces, pues vamos trabajando a base de qué tipo de señal inyectamos para trabajar bien con ruido de fondo, qué cantidad de muestreo tengo que tomar, y una serie de consideraciones. Nos calibramos, el método se calibra contra una medición según norma. Y todo eso, la forma de luego de manejar los datos, y ahora pues sí, lo digo por eso, veníamos a hablar de software, todo esto lo tenemos sistematizado en software, pero veía más interesante hablar de las entrañas. Ese software ya lo que hace es recoger toda esa cantidad de información, intentar facilitar en interfaces cómodos al usuario el cómo ordenarla y procesarla, ¿vale? Esta es la plataforma, que es la que estamos desarrollando, Noislab, ahí podéis entrar, noislab.net, y tener información o preguntarnos. Y lo que acabamos obteniendo, si acaso, en este momento, os lo voy a intentar enseñar un momento, se trata de una plataforma que está en nube, en la nube esa de la que hablábamos, y, a ver si esto arranca, voy a intentar enseñaros algún ejemplo práctico simplemente para que veáis de lo que hablamos. Bien, esto es la plataforma, voy a irme a algún proyecto que haya por aquí, este es el entorno, es un entorno web, es HTML5 todo, es decir, podemos trabajar con él para trabajar de verdad a fondo desde un ordenador mejor, pero podemos ver los datos desde un tablet, un móvil, entonces, claro, yo tengo dos recintos, como hablábamos, esos dos recintos están interconectados a través de una serie de elementos, paredes, pilares, tengo una serie de emisiones sonoras, las emisiones sonoras las mido con un sonómetro, al uso, o sea, lo que tenemos es preparado una interfaz de subida de datos cómoda, tengo datos de emisión, datos de recepción, porque yo mido el aislamiento en los dos sentidos, y evaluamos la transmisión de vibraciones en los dos sentidos, tengo la subida de datos de vibración, a los elementos, puedo ir calculando qué grados de desviación tengo, no tengo, si los muestreos son correctos o no, y al final a lo que vamos es a los resultados, que es lo interesante, entonces, los resultados, pues, a ver, espera, bien, desde el bar, dirección bar, bien, estos serían los L1, L2 y fondo, podemos ver, bueno, podemos activar el cálculo de incertidumbres o no, podemos ver el detalle de qué mediciones están haciendo que tenga esos promedios, lo cual nos lleva a ver el cálculo de aislamientos, me puedo quedar con un DNT, solo, veo el DNT, puedo ver el cálculo de incertidumbre de ese DNT, con los coeficientes de adaptación espectral, pero la parte más interesante, un poco por cerrar, lo que estaba comentando es, bien, y esta curva de aislamiento inicial de 56, 57 decibelios, con este dato, puedo decir qué pasa en el local y qué tengo que hacer para que llegue a un aislamiento de 70, pues, con esto no, pero, si yo ahora tengo esto, esto es otra cosa, y ahora tengo para el parámetro de NTA, tengo mi curva de aislamiento global, que es la que veis en grueso, y luego tengo la serie de curvas de cada una de las superficies discretizadas, que incluso puedo agrupar, es como poner resistencias en paralelo, puedo agrupar a nivel energético, saber quién es quién, pues, saber que el elemento, el conjunto de todas las paredes, en este caso, por ejemplo, me está limitando más que el suelo y que aquí el techo tiene una falla aquí, es un local que ya tenía un techo acústico, creo, y, bueno, puedo ver la información por porcentajes, por globales, según frecuencias, en fin, puedo entender el problema. Esto es lo que ofrece la herramienta. Bueno, esto es aquí, ¿no? Habré cerrado la presentación. Ah, en la carpeta. Vale, y la mía es esta, ¿no? Debería estar abierta. Vale, gracias. Ah, claro, que es el PPS, ya que no es el editable, sí, por eso. Bien, vuelvo aquí. Esto es un poco por cerrar hasta el punto de análisis. De esta manera, analizamos. Cuando ya tengo toda esa información, entiendo que sucede y puedo describir cosas, puedo ver conexiones estructurales, puedo ver cosas, pero ahora viene la parte de predecir, ¿no? Hablábamos de predecir. Claro, fijaos que predecir el aislamiento futuro en un caso in situ, real, pues, lo que quiero es que se, tratar de que se entienda el cómo conseguimos que sea mucho más certero de esta manera. Aquí no inventamos la rueda. Hay mucho hecho y muy bien hecho y no somos quien para ir por ahí. Hay mucho trabajo hecho en cuanto a la predicción de aislamientos y funcionan muy bien los métodos de cálculo que hay, pero, claro, funcionan en condiciones de laboratorio. Cuando nos vamos a la realidad, pues, no nos funciona. Pero no nos funcionan porque los métodos sean incorrectos. Es porque la información la aplicamos sobre un dato de partida que es equivocado. Y es lo que voy a tratar de explicar gráficamente que se vea, ¿no? Cómo lo vemos nosotros. Entonces, vuelvo al esquema este para que se entienda lo que quiero decir. Mirad, si yo trato de aplicar sobre una información global de aislamiento un método predictivo, digo, voy a considerar esto que es mi masa inicial y ahora le voy a aplicar un método de cálculo de doble pared o lo que sea, no va a funcionar bien porque realmente yo estoy aplicando a nivel de concepto ese cálculo, imaginaos, por ejemplo, sobre un techo y que eso de ahí arriba en rojo en mi recinto emisor es mi techo. Claro, cuando yo aplico cálculos sobre datos globales, realmente el cálculo lo estoy aplicando a la vez sobre todos los elementos que veis en la columna de la izquierda. Si yo aplico un cálculo de qué va a pasar cuando le pongo un techo acústico a una curva de aislamiento global, pues cuanto más se diferencie de la realidad de solo esa vía de transmisión, el dato global, pues mayor mentira tengo en el resultado y no es porque el método de predicción sea malo, porque estoy prediciendo sobre datos erróneos de partida. Entonces, en ese sentido, lo único que hicimos en NoisLab fue empezar a ver, a aplicar los métodos de cálculo que todos conocéis más que yo, pero solo sobre el elemento de entrada adecuado, que al final es la información que sacamos, esas curvas que veíais diferenciadas, cada una de esas curvas me está representando el grado de aislamiento que he visto a la inversa, es el grado de transmisión, de trasvase, de energía de un recinto al otro solo por esa superficie. Claro, además, funciona bien en la práctica porque resulta que como es un dato medido in situ, esa curva que obtengo recoge la información del comportamiento real allí, in situ. Es decir, la complejidad que a mí me costaría mucho llegar a deducir de una forma teórica, la estoy recogiendo y ya calculo sobre ella, la asumo, asumo esa complejidad. Entonces, claro, la diferencia está en eso, en que yo aplico mí al uso Insul, yo aplico mi solución, pero solo sobre donde corresponde. Y claro, luego, el dato global, final de curva de aislamiento global que lo tienes que dar, lo volvemos a resintetizar de esa manera. Y ahí sí funciona, resulta que casa lo que sucede en laboratorio con lo que sucede en realidad. La curva individual, ahora trataré de enseñaroslo, lo he cogido al azar, o sea que no sé lo que habrá. Pero, lo que quiero tratar de decir, si me voy a la parte de diseños de aislamiento, que es la otra parte interesante, vamos a ver aquí, que tengo, sí, vamos a ver, mirad, voy a ver si tengo, aquí en este caso hay algo, mirad, en las paredes se le ha aplicado un tratamiento de placa de yeso con una cierta cámara, bien, pues si yo me voy a ver solo el grupo paredes y el global, mirad, si yo pongo el aislamiento inicial, aquí creo que se entiende lo que quiero decir, espero, y es que yo aplico una solución sobre el conjunto de paredes, su aislamiento individual como única vía de transmisión aumenta muchísimo, que es lo que sucede con cualquier elemento en condiciones laboratoria, tú pones algo y aumenta mucho el aislamiento, bueno, algo no, cualquier cosa no, pero es fácil elevar ese aislamiento, pero en términos globales mi aislamiento no sube tanto, ¿por qué? porque tengo todo lo demás, tengo todo lo demás que me está machacando eso, claro, aquí es donde a mi modo de ver más utilidad aporta la herramienta en la parte de diseños, porque realmente estás manejando de forma racional siempre que se haya medido bien con tus márgenes de incertidumbre, estás manejando para aplicar criterios de diseño racionales y no hacer cosas como ahora en este sentido sería absurdo si le pusiésemos más aislamiento a las paredes antes que atacar otro elemento, ¿vale? Es decir, pienso, no lo sé, voy a ver este caso concreto ahora mismo, el suelo, este es el caso inicial, las paredes era lo que estaba peor y ahora ya casi tengo empatado suelo y paredes es decir, si yo quiero y lo demás no es muy relevante si yo quiero seguir aumentando mi aislamiento en este caso y pasar de ese 59 irme más allá de 63 más o menos su incertidumbre voy a necesitar empezar a plantearme tratar el suelo por más cosas que pongan las paredes mi aislamiento no va a subir apenas a eso me refiero por racional y bueno ahora sí va quedando menos simplemente a ver vuelvo aquí esta espero que se haya entendido todo lo que he estado tratando de explicar si queréis saber más en este sentido pues encantador de contestar a todas vuestras preguntas ¿no? pero claro una vez tenemos todo esto montado el método funciona lo tenemos puesto en una plataforma en nube con acceso pues te das cuenta que dices oye pues disfrutemos de las nuevas tecnologías ¿no? lo acabo de hacer aquí ahora a golpe de ratón de una forma muy rápida y cómoda pues podemos ver la información desde muchas perspectivas que nos ayuda a analizar mejor lo que tenemos entre manos y a tomar decisiones en fin no voy a redundar porque no acceder a la información desde cualquier lugar esto es muy útil cuando hay grupos de trabajo en el que uno está midiendo sube los datos a la nube otro lo está analizando o gente que está geográficamente desplazada o yo que sé o estás ya en casa y quieres ver algo pues desde tu tablet entras y lo ves ¿no? el dato o se te ha olvidado llevar el ordenador y estás con el arquitecto pues oye entramos un momento entras ahí en su ordenador o yo ahora mismo ¿no? que he podido he podido acceder a enseñaros la información desde este ordenador que no es mío ¿no? ¿y por qué no ver el sonido también? o sea al final es bueno tratemos de utilizar las herramientas ya no solo para nosotros mismos sino para explicar las cosas porque toda la gente que estamos aquí pues esto lo entendemos todo lo que estamos viendo pero a veces es complicado explicarle a un a un cliente final a determinadas personas que al final son receptoras de nuestro trabajo que entiendan esas curvas o que le digas no es que el flanco de la pared y tal y esto y entonces claro bueno al final si tú tienes unas herramientas en las que rápidamente puedes mover información y casarla puedes llegar a hacer cosas como pues por ejemplo hay soluciones fenomenales lo hablábamos ¿no? otras empresas que están haciendo cosas innovadoras que ayudan mucho a tener intuición de que sucede cosas como visualizar el sonido en las paredes esto es real esto lo medimos en diciembre un montón de puntos de medición con la sonda ruido régimen permanente del otro lado de la cámara y pues puedes ver los comportamientos modales de las placas de yeso laminado oye pues es una forma muy sencilla de hacer entender a la gente o incluso se puede extender el concepto a salas enteras por superficies y ven rojo o más verde o más azul por donde se les está escapando el ruido al otro lado tema de ver comportamientos en maquinaria y bueno estudiar rendimiento de materiales y soluciones esto por ejemplo es un material de ahora simplemente mencionaré brevemente empresas con las que estamos trabajando esto es un material de geopanel que es una empresa co-desarrolladora nuestra y oye este material hace algo pues te puedes plantear cosas esto no tiene nada que ver con normativas ni con cámaras acreditadas pero si puedes coger y generarte una cámara de elementos generar ruido vibratorio del otro lado y comprobar que pasa midiendo y casando los datos rápidamente en tu oficina oye voy a ver algo voy a ver esto no sirve para conclusiones de ciertos tipos pero si para otras para comparar relativamente varios materiales pues pones el material en medio aquí en este caso estaba sin poner y te mueves de esta manera en el comportamiento vibratorio de las placas y cuando metes luego el material resulta que cambia a comportarse de esta manera bueno esto es simplemente otras utilidades que le vas dando a las herramientas y bueno me gustaría resaltar esto lo de el concepto de que no es utopía al margen de que de que tenga una base de rigor científico no podemos escaparnos de la realidad de la complicación del trabajo en campo y en ese sentido además nos movemos con una solución que es innovadora y que no está sometida ojalá que alguien quiera normalizar esto pero lo que quiero decir es que nuestro mayor aval en ese sentido es las empresas que en un año pues tenemos trabajando con nosotros en toda España de hecho de aquí de Madrid hay varias veo alguno por aquí nueva acústica y bueno pues todas estas empresas están utilizando el método de medición es un método que se utiliza de forma intensiva en sitios como no sé grandes cadenas de supermercados que conoceréis sitios vamos tiene un uso práctico en ese sentido incluso ahora ya estamos llegando a tener distribuciones pues fuera de España y con también fabricantes de materiales cosas que van más allá de la ingeniería acústica ¿no? como Geopanel y pues nada más por mi parte en este sentido gracias muchas gracias de verdad y si queréis profundizar más en cualquiera de estas cosas a cualquier nivel pues en esos correos electrónicos nos localizáis o a través de la plataforma ¿vale? y eso muchas gracias muchísimas gracias Sara por la presentación